Amo la Navidad y por eso he preparado esta serie de videos para que aprendas junto a mí a disfrutar de ella sin comprometer tu salud o estado físico. Este es el segundo video. ¡Comencemos! Tips para disfrutar de una Navidad sin remordimientos parte 2. Y nos vamos con nuestro primer consejo. Usualmente en las reuniones sociales hay dos o más tipos de aperitivos para satisfacer los gustos y paladar de cada uno de los invitados. En este caso, tú elegirás los snacks o aperitivos que sean más densos nutricionalmente. Es decir, optarás por opciones reales, naturales y con menos procesos. Frutas, verduras, proteínas de origen, bien sea animal o vegetal. Estas serán unas buenas opciones para ti. Consejo número 2. Si vas a beber, y no estoy diciendo que debas hacerlo, elige opciones menos dañinas y hazlo con moderación. El vino, el vodka y el whisky serán buenas opciones porque tienen bajo contenido de azúcar. Pero pilas, ten cuidado con los pasantes. Tercer y último consejo de este video. Anímate a compartir con tus anfitriones una receta saludable que hayas preparado por ti mismo. De esa forma, estarás aportando no solamente salud, sino que además estarás asegurando algo saludable de lo que tú podrás comer. Si te gustó este video, guárdalo para que lo puedas ver después y aplicarlos. Compártelo con aquellas personas que tú crees que lo necesiten. Dale mucho amor y cuéntame aquí abajo, ¿qué otro consejo crees tú que podría servir para disfrutar estas fechas sin remordimientos? Nos vemos en el próximo video.